Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Igualmente mi Pepe, siempre me encanta venir a este lugar tan peculiar. Un lugar cósmico en donde precisamente tratamos de hacer traducciones entre las cosmovisiones indígenas y las cosmovisiones de la ciencia y el canto indígena, pero también con el canto de los Beatles, porque no hay que pensar en las culturas indígenas como apartadas del ritmo del tiempo que vivimos, ¿no? Rapean. No, claro, imagínate, además yo creo que los Beatles se enriquecerían mucho con los conceptos de estas lenguas ancestrales, ¿no? Imagínate, ¿por qué no hacemos un experimento? Con una letra en náhuatl que nos plantea nuestro querido Mardonio Carballo. Con un saludo al buen Mardonio va esto que dice más o menos así. Un, dos, tres. ¡Lénda, ti machtochka! ¡Kéna, ni mi tzigli! ¡Nichne kinii maitskis! ¡Nichne kinii maitskis! ¡Nichne kinii maitskis! ¡Nichne kinii maitskis! I want to hold your hand I want to hold your hand